Hola amigos de Polémica Querétaro, ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a esta multiplataforma digital en estas elecciones veinte veintiuno que el día de hoy nos encontramos pues en una entrevista más, una entrevista la cual será seguramente muy interesante con Alejandro El Güero Olvera, quien es hoy en día candidato a la diputación local por el distrito cinco en estas elecciones veinte veintiuno por el Partido Revolucionario Institucional. Candidato, ¿Cómo está? Justo un saludarle. Bien, bien, mi estimado Adolfo, aquí mira, este atendiendo al llamado que nos haces y sobre todo este agradecerte la entrevista. No, 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 muchas gracias por también recibir. ¿Te parece bien si nos quitamos el cobre boca? Sí. Candidato, pues ahora sí que para. Ya estamos vacunados. Ya estamos vacunados, ¿No? Ya nos vacunamos. Candidato, usted es una persona, gente de radio, gente de medio de comunicación, gente pues que ha estado muy presente dentro de de vamos del día a día también de la población, ¿No? Antes que todo, candidato, ¿Quién es Alejandro El Güero Olvera? Alejandro Olvera Hernández nace en Querétaro en mil novecientos sesenta y seis, cien por ciento queretano, aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una treinta en la mañana. Yo creo que por eso soy un poco inquieto porque nací de madrugada y normalmente ya sabes que somos inquietos los que nacemos de madrugada. Yo nací aquí en Querétaro, hijo de padres obreros y mi madre que en paz descanse y mi papá llegaron aquí a Querétaro con Singer Mexicana, ahí se conocieron, se casaron y bueno, pues ahí surgimos cuatro varones, yo soy el segundo de ellos, este, aquí estudiamos, este, en Casablanca, yo este, ahí es mi, mi, ahora sí que mi lugar de nacimiento y estudiamos en la escuela Rafael Rosas Rosáez, en, aquí en Casablanca, después nos fuimos a estudiar a la técnica cincuenta y nueve, la técnica número uno, ahí en el retablo, terminamos nuestra preparatoria en prepa sur de la UAC y después, bueno, nos abocamos ahí, este, a hacer la carrera de diseñador gráfico. Muy bien. Entonces, este, ahí, este, todos nuestros estudios han sido en escuelas públicas, hemos estado, este, tanto, este, estudiando, trabajando y bueno, en su principio, más jóvenes seamos deporte y bueno, ya hoy con las, este, con el trabajo y con las múltiples, este, obligaciones que tenemos, pues ahora sí que nada más hacemos, de repente caminamos o hacemos algo de ejercicio, pero ya no como antes. Alejandro Welolvera, entonces, persona que siempre está dedicado a trabajar, ¿eh? Sabe lo que cuesta ganarse un centavo, sabe lo que es, entiende el tema de, de, de cómo ganarse, pues, de manera complicada el dinero, Alejandro. Iniciamos nosotros trabajando a los quince años, nueve meses. Iniciamos en esta industria de la radio y la televisión, es nuestro trabajo, y de ahí en adelante, ahorita tenemos cerca ya de cuarenta años aquí en esta industria de la radio y la televisión, pero, este, así iniciamos, trabajando, estudiando, y este, y aportando también, este, en casa y con mis papás. Claro. Este, entonces ya desde pequeño, como tú lo has mencionado, ya sabíamos de la responsabilidad, ya sabíamos el hecho de, este, lo que costaban las cosas, lo que también en ocasiones cuando los jóvenes de hoy en día, este, cuando tienen esa oportunidad, pues, llegan los fines de semana y ahí se, se va todo el salario, pero yo creo que también ahí tienes que, este, ver, ¿no? Yo desde pequeño dije, bueno, ¿qué quiero? Y lo primero fue, se dio la oportunidad de una casa a los dieciséis años, en donde dije, bueno, pues, esta casa es un patrimonio, nunca, este, va a perder valor, al contrario, va a subir el valor, y fue lo que optamos, tener nuestra primera casa a los dieciséis años, y bueno, ya de ahí, este, fuimos, este, creciendo y aprendiendo, y yo creo que esto lo que es, nos ha dado ese, ese principio y ese valor, este, que hoy tenemos en esta industria, de, pues, poderle, pues, darle ese mensaje a los compañeros, de que, pues, cuando trabajen, lo primero que tienen que hacer es ver qué es lo que quieren en futuro, hacia dónde van, y que las cosas que hoy puedan tener, las aprovechen, porque después va uno creciendo, la edad no te permite, de repente, en algunos trabajos, ya en ciertas limitaciones, entonces, hoy lo que puedes hacer desde joven, aprovechalo, y bueno, pues, trata también de disfrutar, y pero, a fin y al cabo, con una responsabilidad, y eso es lo que hemos estado haciendo, después de ahí, este, estuvimos, este, entramos al comité de radio y televisión, teniendo ya seis años, este, y medio, por lo mismo que marcaba el estatuto, como mínimo, para poder ingresar al comité seccional, tienes que tener mínimo seis años en la industria, y de ahí empezamos en la cartera de finanzas, estuvimos en la de organización, en la de trabajo, y en el 2005 se dio la oportunidad de tomar las riendas de esta organización sindical, como secretario general, y aquí nos tienes todavía. Sí, la verdad, creo que una, una, una labor importante, el tema sindical, esa organización tan poderosa que es, a nivel nacional, el sindicato de la industria de la radio y la televisión, el STIRT, usted como secretario general, independientemente de conocer perfectamente bien la necesidad del trabajador en general, porque al final de cuentas, digo, yo también soy locutor de radio, también manejé mucho tiempo, estuve perteneciendo, obviamente, a esa importante organización sindical, que es el STIRT, pues también es entender, ustedes ya como, como secretarios generales, la necesidad de un trabajador, pero también están muy, siempre muy en sintonía con la necesidad del patrón, o sea, no pueden ser tan tajantes, porque si no, se acaba, ¿no? Entonces, creo que hay que mediar muy bien, creo que usted ha hecho un trabajo interesante en ese sentido, ¿no? Fíjate que eso es lo que me ha dado, yo creo que parte de conocer a nuestros compañeros. Yo inicié jalando cables, después de ahí entramos como operadores de consola, después nos aventamos ya como diríamos de locutores, pero en ese trayecto, antes de tener la Secretaría General, estuvimos no solamente eso, en grabación, estuvimos haciendo controles remotos, o sea, todo lo que tú me puedes decir de radio, estuvimos ahí y aprendimos, por eso hoy también sabemos de la necesidad de cada uno de nuestros compañeros de los diferentes puestos y sabemos cuál es su labor, cuál es la que realmente realizan, la complicación de uno, ¿por qué? Porque a mí me toca, o sea, ahora sí que el avance tecnológico de aquellos cartuchos de ocho tracks, recordarán las famosas cartucheras, después anda la cinta de carrete, cómo editábamos, que cortábamos, pegábamos y todo este tipo de situaciones, antes no era como la tecnología de hoy en las computadoras, ya nada más a través de un programa, nos tocó eso, después de ahí acuérdate que viene el famoso, este, el, este, el minidix, el dat, y luego pues ya posteriormente la computadora, aunque también ya usábamos, este, las famosas este, tornamesas con los discos de acetato de treinta y tres y de cuarenta y cinco, esa tecnología, ese avance, pues a mí me tocó. Sofía Bio Sofía Bio Sofía Bio